María Cristina Que coge la maleta y la cojo Que tirate la rena y me tiro Que subete en el puente y me subo Que tirate en el agua En el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye Me quiere gobernar Que no, que no Me quiere gobernar No, María Cristina Me quiere gobernar No me baño más Me quiere gobernar El agua está fría Me quiere gobernar De noche y de día Me quiere gobernar Agua para mañe ya Me quiere gobernar O para la sopa Me quiere gobernar Agua para mañe ya Me quiere gobernar No, María Cristina Me quiere gobernar No te aguanto más Me quiere gobernar 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 Me quiere gobernar